Vamos a cantar, te deseamos felicidades, hay congresos de niños y hay también cumpleaños en este momento. Mientras le cantamos al niño, los niños que están aquí van a pasar a felicitarlos. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Por cumplir un niño más y que siento siempre más, te deseamos felicidades. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Por cumplir una cosa y que siento siempre más, te deseamos felicidades. Todos niños que desean felicidades. Todos niños que desean felicidades. Por cumplir un año más y que siento siempre más. Todos niños que desean felicidades. Todos niños que desean felicidades. Todos niños que desean felicidades. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!